Le invito a abrir su Biblia, vamos a entrar directo en la palabra del Señor esta noche, en el libro de Hechos 16, Hechos 16, Hechos 16, estoy en el verso 20, Hechos 16, 20, si usted no tiene Biblia, acérquese a algún cristiano y dígale hermano, comparta conmigo y ore por mí. Santo, Hechos 16, Gloria a Dios, le hemos puesto a la palabra del Señor esta noche, Chain Breaking Praise, alabanza que rompe las cadenas, continuando en la serie de Pablo que estamos, entonces vamos a ver qué podemos aprender esta noche de la vida de Pablo para nosotros hoy. Estamos ahí, Hechos 16, verso 20, si lo tiene dígame un amén saludable, un amén fuerte, Gloria a Dios, un amén como que comió antes de venir a la iglesia. Amén, Hechos 16, 20, comenzamos. Están hablando de Pablo y Silas aquí. 23, 23, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibiendo este mandato, los metió en la calaboza de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, dice el verso 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ore conmigo. Señor, le damos gracias por su palabra que en esta noche nos va a edificar, por su palabra que en esta noche, Señor, nos va a decir lo que necesitamos escuchar. Señor, abra mis oídos, quita toda distracción en el nombre de Jesús en este momento, que no me permita recibir lo que tú tienes para mí en esta noche. Señor, usa a la hermana, quita a la hermana del lugar y que seas tú el que hablas en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Amén. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que todos ya conocen muy bien este pasaje bíblico. Pablo y Silas estaban ministrando en la ciudad de Macedonia, guiados por el Espíritu Santo, hombres de Dios, hombres obedeciendo la voluntad del Señor y entonces ahí ellos están ministrando, van caminando por la ciudad, haciendo su trabajo que el Señor les ha mandado hacer. Y si leemos más adelante en el capítulo, vemos qué fue lo que pasó, por cuál lo tiraron a la cárcel. Resulta que ellos van caminando y una muchacha endemoniada, una muchacha, dice la palabra, con un espíritu de adivinanza, se les pegó a ellos y ella empieza a aclamar, a gritar en voz alta, estos hombres vienen en el nombre del Dios altísimo, en el nombre del Dios viviente. Correcto, lo que está diciendo esta muchacha endemoniada. Entonces, ella no solamente hizo esto una vez, ni dos veces, ni tres veces, dice la palabra del Señor que se les apegó por varios días y donde ellos caminaban, ahí estaba esta muchacha endemoniada que gritaba, escuchen a estos hombres, estos hombres traen palabra de salvación, estos hombres vienen en el nombre del Dios viviente y dice la palabra del Señor que llegó al punto donde el espíritu de Pablo se afligió. Es una forma nice, elegante, fancy de decir Pablo se irritó, Pablo se cansó. Llegó al punto donde Pablo dijo, that's enough, hay que callarla, hay que hacer algo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué Pablo se molestó? Si lo que ella estaba diciendo era correcto, no estaba haciendo algo malo, no estaba diciendo mentiras, ¿por qué fue que Pablo se molestó tanto? Ella estaba proclamando las verdades de Dios. Seguramente Pablo no estaba tan preocupado con el mensaje, más que con la mensajera que estaba dando la proclamación en ese momento. Yo quiero que usted preste atención aquí, el diablo no tiene ningún derecho de proclamar las verdades de Dios. El diablo no tiene ningún derecho de abrir su boca y burlarse y declarar que Dios es grande, que Dios es bueno. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Por eso es importante, Pablo sabía que el diablo siempre trata de confundir a la gente. El diablo siempre trata, y como muchos predicadores que han predicado este mensaje, dicen que la muchacha estaba causando una distracción, que es verdad. Pero yo creo que es algo más profundo que la simple distracción que tenía a Pablo irritado, a Pablo molesto. Yo creo que era quizás el plan del diablo que la gente asociara a esta muchacha endemoniada con Pablo y Silas. Van juntos, vienen juntos, entonces el enemigo dice, bueno, si la gente asocia a esta muchacha endemoniada con Pablo y Silas, entonces el testimonio de ellos, lo que ellos van proclamando, la gente como que no le va a prestar tanta atención porque va a estar más débil, más manchado, quizás pudiéramos decir, el testimonio de Pablo y Silas. Y yo creo que eso era la preocupación real de Pablo. Él sabía que él era un instrumento del Señor, y él tenía mucho cuidado con que él se dejaba contaminar, mejor dicho, no se dejaba contaminar. Entonces, por eso llegó al punto donde Pablo dijo, a esta muchacha hay que callarla. No es tanto lo que está diciendo, pero es más que nada el instrumento que lo está diciendo. ¿Para dónde voy con esto, iglesia? Es lo mismo. Imagínese, imagínese si Pablo hubiera dicho, pobrecita muchacha, es tan demoniada, hay que corregirla, hay que pararla, pero avergonzarla delante de toda la gente. Si yo digo ahora, te callas y te vas y la avergüenzo, pobrecita, mejor me quedo callado. Imagínese si Pablo hubiera hecho eso. Es como hoy en día. Cuando usted ve algo y usted sabe que es incorrecto. Cuando usted ve algo y usted sabe que es pecado, pero para no ofender, para no avergonzar, usted mejor cae a la boca. Usted mejor dice, ¿sabes qué? En vez de corregir, mejor saco la mano y sobo. Y digo, it's okay, it's okay. Es casi lo mismo, pero aquí Pablo nos está dando un claro ejemplo de que él se para y dice, no, 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 pecado es pecado. Aunque lo que ella esté diciendo es correcto, el instrumento, que no se confunda la gente aquí, el instrumento no es usado por Dios. Es la distinción que Pablo quería hacer. Estaba llamando pecado, pecado. Hoy en día Dios está buscando hombres y mujeres con real convicción, con real amor, que puedan pararse y corregir cuando es necesario. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que pueden corregir con real amor. ¿Y por qué digo real amor? Porque es bien fácil cuando alguien anda mal, cuando alguien anda en pecado, es bien fácil sobar, es bien fácil decir, you know what, it's okay. Que nadie sepa, tú solita arregla eso, pero eso no es el que te soba el pecado, no te ama. Déjame decírtelo bien claro. Porque aquel que te ama es aquel que te corrige. Aquel que te ama es aquel que está dispuesto que tú te enojes con él o con ella. Pero sabes que te ama tanto que ve que vas camino al infierno, que mete sus manos ahí mismo, aunque te enojes en el momento, pero para sacarte del camino desviado a donde tú estás yendo. Yo no sé cuántos me escuchan en esta noche. Gloria a Dios. Quizás hayan dos o tres amenes, pero vamos a hablar las cosas bien claras en esta noche. Hoy el Señor está buscando una iglesia que pueda llamarle pecado al pecado y demostrar real amor. Eso sí, estoy cansada de escuchar, es que no hay amor. Es que me cansa escuchar eso, no hay amor. No, 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 sí hay amor. Estamos confundidos de lo que es real amor. Porque real amor es aquel que corrige, aquel que sabes que no me importa si te ofendas, pero tengo que decirte algo porque me importa tu alma. Aquel que te dice, it's okay, ese no te ama. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si en algún momento el Señor usa a alguien para venir a usted o a mí y corregirnos en nuestra falta. Que seamos bastantes humildes para poder escuchar y después venir a decir, sabes qué hermano, sabes qué hermana, gracias. Gracias, porque sabes qué, ahora yo reconozco, yo estaba mal. Pero gracias a tu corrección, ahora, gracias al Señor, estoy en el camino correcto. Yo no sé a cuántos en algún momento alguien ha venido y el Señor le ha usado y le ha dicho, ah, por ahí no es. Y quizás en el momento, como decía la palabra de anoche, usted se ofendió. Pero después usted reconoce que fue la mano del Señor. Aunque en aquel momento le duela, porque a veces lo que sale aquí nos duele. A veces lo que se dice de este púlpito no nos gusta y nos corta. Pero sabe que la palabra del Señor, la palabra del Señor, aunque le duela en el momento, es lo que siempre va a sanar tu alma enferma. Es lo que siempre va a traer sanidad. Que alguien venga y te sobe y no te diga nada, eso no va a producir la sanidad que tu alma necesita. Gloria a Jesús. Entonces, eso es lo que yo pienso, por cual Pablo sentía tanta desesperación de corregir y callar a esta muchacha que estaba endemoniada, causando distracción. Y yo me pregunto, iglesia, pensando en este punto, yo meditaba mientras sacaba este punto y dije, Señor, ¿qué más hay ahí? ¿Qué más profundidad hay ahí? El hecho de que el enemigo trata, el enemigo trata de confundir a la gente. Imagínese, imagínese, imagínese hay alguien aquí hoy día mismo que por alguna razón, por algún caso está endemoniado, pero se para a hablar las verdades de Dios. Y todo el mundo sabe que esa persona hasta se metió con el diablo y todo, pero está hablando verdades de él, se levanta y da una profecía. ¿Qué clase de confusión causaría eso en la gente, si eso no se corrige? ¿Qué clase de confusión espiritual causaría eso entre el pueblo? Es lo que el diablo ha intentado hacer por años. Mezclar lo que es lo santo, lo limpio, lo puro, la palabra del Señor. Mezclar y destirsonarla con la basura de él. Para tratar de desacreditar el poder y el valor de la palabra del Señor. Eso es lo que el enemigo siempre ha tratado de hacer y lo hace a través de personas que se dejan, que se dejan manipular, que dejan que su convicción, lo que es la palabra del Señor en su corazón, que eso se ablande y se mezcle con otras cosas. Pero en esta noche el Señor está diciendo dónde están los verdaderos, los verdaderos hijos y hijas que dicen yo no voy a dejar que ninguna cosa, que el diablo, que en qué momento me pregunto yo el pecado dejó de ser pecado. Santo Dios, en las mismas iglesias, en qué momento el pecado dejó de ser pecado. Hoy en día todo, todo está bien. Ya nada nos sorprende. Ya todo es normal. Es más, si te levantas y hablas en contra de algo, tú eres el que eres raro. Tú eres el que eres duro. No tienes amor. ¿En qué momento, en qué momento dejamos que esto, que es santo, que es limpio, se contamine con las mentiras del diablo? Tengamos mucho cuidado, iglesia. Tengamos mucho cuidado. Y aquí vemos el ejemplo de estos hombres de Dios que al enfrentarse a una situación similar a la que estamos describiendo en esta mañana. Pablo, en esta tarde, perdón. Pablo se irrita y dice, esa muchacha hay que mandarla a callar. Hay que mandarla a callar porque no queremos aquí ninguna confusión ni ninguna asociación con las cosas que no son de Dios. Entonces, algo que sí tenemos que saber es que el diablo siempre se le olvida el poder de Dios, la unción de Dios sobre aquellos que caminan en obediencia según su palabra. Se le olvida eso al enemigo y por mucho tiempo él ha estado diciéndole sus mentiras a la gente, a la misma gente de la iglesia, tratando de asociar su basura con la palabra del Señor, tratando de desacreditar. Y es tiempo que nosotros nos pongamos de pies, iglesia, y que paremos de… Es tiempo de que básicamente le llamemos pecado al pecado. Muestrar real amor, eso es real amor, eso es real amor. Mentiras del diablo cuando alguien venga y le diga, wow, que te trataron sin amor. No, no, no. El real amor te corrige. Quedamos claro en eso. Aunque no digan amén, está bien. El real amor me va a doler. El real amor no me va a… Cuando usted se ofenda, cuando usted diga, eso fue para mí, eso es amor. Hay alguien ahí que le ama tanto que está dispuesto a que usted se ofenda con ellos, pero con tal que no se pierda su alma. ¿Cuánto le dicen gracias al Señor por gente que me ama, por gente que me dice cuando estoy mal? Entonces, ya irritado, vemos aquí que Pablo echa fuera el espíritu inmundo de esta muchacha. Ya llegó el momento, ya lleva días detrás de ellos y Pablo ya está hasta aquí. Y ya dice, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús te callas y te vas. Echando y instantáneamente la muchacha es librada de ese demonio. Y en vez de sentirse feliz por ella, la gente, ¿qué pasa? Encontramos donde lo que leímos ahora en Hecho 16, se enojan con Pablo y Silas, los dueños de esta muchacha. Porque esta muchacha les producía dinero con su espíritu de adivinación. Entonces, ya no tiene los poderes, ya está como desconectada. Entonces, se enojan estos hombres, ¿con quién? Con Pablo y Silas, los culpables de cambiarla ahora a su estado en cual está. Entonces, dice la palabra del Señor que estos hombres llevan a Pablo y Silas y levantan un caso contra ellos. Diciendo, estos hombres andan aquí en nuestra ciudad y andan haciendo desorden. Andan haciendo cosas y en aquel tiempo que un judío le dijeran que era uno que andaba haciendo desorden entre los gentiles. Era algo bien delicado, algo grave. Los acusan también de introducir costumbres en la cultura romana. Dicen, nosotros somos romanos y ellos andan metiendo costumbres raras aquí de ellos. Entonces, levantan un caso, porque, ¿qué pasa? El enemigo está bien mientras ustedes se mantengan aquí en la iglesia, en su propio círculo. That's fine. Pero en el momento que tú te metas en el terreno de él, ahí es que empiezan los problemas. Ahí es que él va a empezar a patalear y va a empezar a atacarte a ti. Va a empezar a ver cómo te hace la vida difícil. Yo no sé a cuántos le ha pasado alguna vez. Los acusan entonces. Pablo y Silas, no les dan la oportunidad de defenderse, no les dan una corte, una audiencia directo, directo a la cárcel. Es lo que deciden para ellos. Como resultado, antes de tirarlos a la cárcel, ustedes mismos lo leyeron conmigo, les quitan la ropa y empiezan a golpearlos, azotarlos. Le dan su buena golpiza. Antes de meterlos en la cárcel, me los van a golpear bien. Esto es lo que están pasando estos hombres de Dios que, como ustedes vieron, no han hecho nada malo más que obedecer al Señor. Entonces, los golpean. Les quitan la ropa y les dan una buena golpiza. Y de ahí dice la palabra que lo tiran en la parte más oscura, más sucia, más horrible de la cárcel, con la seguridad más máxima, como unos reales criminales. Ahí tiran a Pablo y Silas. Y algo que podemos aprender aquí es que cuando tú estás haciendo lo correcto, tenlo por seguro que el enemigo no va a estar feliz. Déjeme decirlo. Cuando usted esté en lo correcto, no piense que las cosas se le van a poner fácil. Es más, se le van a poner difícil. Porque el enemigo no le gusta que usted esté en lo correcto, que usted esté obedeciendo al Señor. Mientras usted se mantenga haciendo la voluntad de Dios, habrá gente contra los propósitos de Dios, usados por el enemigo, que usarán cualquiera situación para causarle dolor a usted y llevarle al lugar más profundo que ellos puedan llevarle y empujarle a ustedes. Yo no sé cuántos se asocian con eso hoy, pero es lo que vemos en el ejemplo de Pablo y Silas. Déjeme recordarle siempre que la meta del enemigo es distraerle a usted. Si él puede lograr algo contigo, es distraerte. Es quitarte el impulso de lo que tú tienes que hacer, de tu llamado, de tu ministerio. Esto es desviarte. Y hoy el Señor le dice a alguien, no te dejes distraer. No te dejes distraer de tu propósito. No prestes atención a las distracciones, porque son eso mismo, distracciones no más. Para desviarte de lo que Dios tiene para ti, para tu vida. No pierdas el impulso. Entonces, Pablo y Silas son encarcelados injustamente. Y en todo momento, Pablo y Silas, escuche esto bien, iglesia. Ningún momento se quejan. Ningún momento reniegan contra Dios. O acaso usted tiene una versión diferente a la mía. En ningún momento, ellos le reclaman al Señor y le dicen, pero, ¿cómo, por qué? En ningún momento tiran la toalla. En ningún momento deciden parar de congregarse en la iglesia. En ningún momento, como decía la predicación de anoche, se ofenden. Y piensan que están en todo su derecho. Fueron golpeados. Fueron atados. Y para algunos, algunos de los que estamos aquí presentes y los que no están, o los que nos están viendo por internet. Para algunos, quizás, eso sería ya lo último. That's it. Resistí, pero ya, that's it. That's the last straw, como dicen en inglés. Hasta ahí llegó la, ya no resisto más. Porque qué fácil ser cristiano cuando las cosas van bien, cuando las cosas, cuando todo está bonito. Pero en el momento que llega un poquito de persecución, ¿qué hacen muchos? Buscan su maleta y empiezan a empacar para irse. O acaso solamente yo he visto eso. Y uno los llama y le dice, hermano, ¿qué pasa? Hermana, ¿qué pasa? Porque usted no, es que. Un poquito de persecución y ya están empacándose. Imagínese Pablo y Silas, el ejemplo que nos dan. El Señor en esta noche te dice, resiste. Resiste, resiste, resiste. Porque mira el ejemplo que nos dan Pablo y Silas. Ellos sí que pasaron por cosas. Y tú ves que ellos en algún momento dijeron de hacer, ya renegamos, no, negamos a Dios. No, 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 no. Vamos a ver más adelante en el pasaje cuál fue la reacción de Pablo y Silas al frente a lo que ellos estaban pasando. Nos dan el ejemplo ellos de continuar, ellos continúan su ministerio. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Porque dice la palabra del Señor que ellos en la cárcel, ya estando tirados ahí en lo más oscuro, lo más horrible, comienzan a predicar, comienzan a orar, dice la palabra del Señor. Y es más, dice que como a la medianoche Pablo y Silas comienzan a cantarle himnos a Dios. Dios, yo me imagino cómo habrá sido en ese momento. Ahí ellos acostados quizás en sus espaldas, todas sangrentadas, en lo oscuro, porque están en lo más feo, en lo más horrible, con el olor a quizás, quién sabe qué, sucio, de humano. Todo deplorable ahí, y ahí están ellos acostados, no ven nada. ¿Qué habrán cantado, digo yo, ahí acostados? ¿Y cómo habrán pensado ese canto, ese himno? Al campo enemigo yo fui, silencio en el oscuro. Y yo, tome lo que me robó, tocándose las heridas, tome lo que me robó, ahí Pablo tratando de cantar, mi silencio ahí, tome lo que me robó. Y de ahí Silas, ahí encarcelado con él, quizás habrá empezado. Bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está bajo mis pies. Y entonces, ellos mismos, entre ellos, recordándose las experiencias de cada vez que Dios ya los había librado. Y repiten el canto, pero esta vez un poco más fuerte. Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis... Y ya están un poco más fuerte y me imagino que, dice la palabra del Señor, que otros empezaron a escuchar en la cárcel. El que estaba al lado, atado ahí también, empieza a escuchar. Satanás está bajo mis pies, bajo mis pies, al campo enemigo. Y llega al punto donde Pablo y Silas están ya a todo pulmón, a toda fuerza. Bajo mis pies, bajo mis pies. Bajo mis pies, bajo mis pies, Satanás está, están a toda fuerza gritando cualquier himno que el Señor habrá puesto en su corazón en aquel tiempo. Y dice la palabra del Señor, que las voces de ellos comenzaron a llenar aquella cárcel. Y todos los otros que estaban atados ahí, comenzaron a escuchar la fe de estos hombres que estaban ahí atados. Pero creían que había un Dios que sí tenía poder para librarlos de aquel lugar. Déjeme decirle, amada iglesia. Dice la palabra que de repente, de repente, diga esa palabra conmigo, de repente. De repente, de repente, algo comenzó a suceder. Porque siempre llegará un momento de repente a tu vida. Cuando tú estés encarcelado, cuando tú estés en lo más profundo, en lo más oscuro. Va a llegar un momento de repente. Donde Dios va a comenzar a moverse. Cuando tú sientas que las paredes están más cerca a ti. Cuando tú te sientas más cansado, más cansada. Cuando tú estés golpeada, golpeado. Va a llegar un momento de repente. Cuando tú digas, no tengo nada. Me ataron los pies. Pero sabes que el enemigo hizo un error porque no les ató la boca. Cuando tú puedas decir, quizás, quizás en este momento estoy atado. Pero sabes que tengo una boca, tengo una voz. Tengo un corazón de guerrero que me permite levantar una alabanza. En medio de esta cárcel, en medio de esta prisión. Va a llegar un momento de repente a tu vida. Aleluya. Algo, algo, algo es provocado en los cielos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre ha tenido un lugar en su corazón para los encarcelados. Jesús siempre ha tenido un soft spot. Para aquellos que están atados. Para aquellos que están encarcelados en pecado, en enfermedad, en lo que sea. Por eso Él dijo, yo he venido para libertar. Yo he venido para libertar a los oprimidos, a los cautivos. Él lo dice en su palabra, en Lucas. Yo he venido para libertar a aquellos que están encarcelados. Siempre ha habido un lugar para Jesús en el corazón de Él, para aquellos que están atados. Entonces, ellos mismos sabían que el mismo Jesús que ellos amaban iba a llegar. Entonces, ahí están cantando a toda fuerza. Y convicción, con convicción con las palabras que ellos están declarando en sus corazones. Y ni tienen idea que están impactando a los otros que están ahí en la cárcel con ellos. Y de repente, como dije, empiezan a ver que cae un poquito de polvo por aquí. Que empiezan a sacudirse unas piedras por acá. Quizás los ratones que estaban ahí empiezan a moverse. Y la cosa empieza a moverse aún más, dice la palabra del Señor. Que de repente, comienza a sacudirse la fundación de aquella cárcel. Porque déjeme recordarle, Él es el Dios que sacude las fundaciones de los lugares que a ti te tienen atado. Los lugares donde tú no puedes salir. Ahí es donde llega el Dios que mueve aquellas fundaciones. Y de repente se mueve. Y dice que las cadenas, las cadenas se rompen. Y las puertas se abrieron. Vino un terremoto, un sacudimiento a la fundación de aquel lugar. Se estremeció el poder de Dios en aquella cárcel. No importa qué lugar. Dios no solamente se mueve aquí. Le encantan los lugares oscuros, sucios, horribles. Donde están los peores de peores. Viera usted cómo, si hay alguna adoradora ahí, viera usted cómo se mueve el poder de Dios en aquel lugar. Ese terremoto fue provocado por dos hombres que estaban encarcelados en el lugar más horrible, más feo, pero decidieron adorar a Dios. Que me lleva a mi primer punto. La alabanza de la medianoche. Y no estoy hablando de la hora, pero estoy hablando de la temporada, the season of your life. La alabanza de tu medianoche trae libertad a ti y a los que están cautivos contigo. Estoy hablando de la temporada de tu vida. La alabanza en ese momento más oscuro de tu vida. Si tú puedes adorar ahí, algo va a suceder. Algo, créame, algo va a suceder. Cuando tú estás pasando por un momento, digámosle, medianoche y puedes adorar a Dios genuinamente desde tu corazón, así como lo hicieron Pablo y Silas, eso rompe cadenas. Dice la palabra del Señor que todos los hombres escucharon ahí y que todas las puertas se abrieron y que todas las cadenas se desataron. Ahora, fíjese bien, quiero destacar aquí un punto. En lo que se abrieron las puertas, no dice que Pablo y Silas se pararon para arrancar. O sí, ¿no? Ellos se quedaron quietos. Y muchas veces nosotros, en nuestro momento, medianoche, queremos que pase rápido. Queremos que ya suceda todo rápido para que ya podamos arrancar de ahí. Pero hay cosas que el Señor dice, tú tienes que esperar. Tú tienes que dejar que el proceso pase. Porque en el tiempo que tú estás esperando la medianoche, hay cosas que Dios está formando en tu carácter. Hay cosas que no van a suceder de día a noche y algunos se preguntan, pero hermana Janet, son dos años con esta cosa. Son tres años con esta enfermedad. Es mucho tiempo que yo llego orando por este familiar y nada pasa. El Señor dice, es en mi tiempo que van a suceder las cosas. Porque en el proceso yo estoy quitando cosas de ti. Estoy, hay cosas que yo necesito hacer. Entonces, tomemos el ejemplo de Pablo y Silas que se quedaron quietos. En lo que ellos vieron que esas cadenas se soltaron y las puertas se abrieron. No dice que se pararon a arrancar, ellos esperaron. El tiempo de Dios, ¿qué es lo que viene ahora, Señor? Y Dios va a ir indicando paso por paso qué es lo que viene. Gloria a Dios, ¿cuántos están conmigo? Otra cosa importante que podemos sacar aquí es que Pablo y Silas estaban dispuestos a dejarse usar por Dios en su cárcel. Ahí en la prisión, Dios quería, Dios quería usarlos a ellos. Esto es un rasgo que podemos sacar de la vida de Pablo, sin importar la condición actual, la cosa que ellos estaban, que él estaba pasando. Él siempre se dejaba usar por el Señor cuando Dios quería usarlo. Y muchas veces, Pablo entendía que muchas veces Dios nos quiere usar en los momentos cuando nosotros decimos estamos más vacíos. Estamos más incapacitados, estamos más golpeados, quizás. Y ese es el momento donde Dios quiere usarte. Y Pablo y Silas no le dijeron, Señor, not now, no, ahora no podemos cantar ni predicar, mira dónde estamos. No, no, no. Ellos entendían que Dios tenía un plan y un propósito, aún en esa cárcel con ellos, como muchas veces Dios lo tiene con nosotros. Yo no sé cuántos han pasado alguna vez que usted no tiene ánimo, pero Dios pone a alguien en su camino que usted tiene que darle ánimo. Usted está pasando por un problema de enfermedad en su casa, en su familia, y Dios le pone un enfermo que usted tiene que ir a orar por él o ella. Dios desea usarnos en nuestra cárcel, en nuestra medianoche, en nuestro momento difícil. Es por eso que dice la palabra del Señor que cuando más débil yo soy, Él es fuerte en mí, Él se perfecciona en mi debilidad. El propósito de eso es mostrarnos a nosotros que no dependemos de nuestras fuerzas, dependemos de Él. Es cuando Dios le dice a usted y me dice a mí, no, 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 hija, no se trata de ti, se trata de vaciarte a ti para que yo pueda fluir a través de ti y hacer mi propósito en la tierra. Ahora, punto número dos, fíjese que no todo paró a la medianoche o acaso ahí paró el pasaje. No, más pasó después de eso. La alabanza, punto dos, la alabanza continua a través de la medianoche trae libertad. Fíjese bien en este punto. Dice la palabra del Señor que a la medianoche vino el terremoto y un sacudimiento, estamos todos hasta ahí. Y se desataron, o sea, se rompieron las cadenas que ataban a Pablo y Silas. Pero la libertad vino después. ¿Cómo es eso? A la medianoche se desatan las cadenas, pero ellos no son librados hasta la mañana. Hasta la mañana, hasta tiempo después, el carcelero viene y los libra de aquel lugar. Hay una gran diferencia, y no pierda esto esta noche. Hay una gran diferencia en que se rompan tus cadenas y se caigan ahí, y que tú seas removido del lugar donde están tus cadenas. Déjeme explicarle un poquito más. Que se rompan las cadenas es, Señor, que en este mes los resultados vengan bien. Que en este mes los doctores me digan que el cáncer va mejor. Señor, que en este año no aparezca esta enfermedad de nuevo. Señor, que en este mes tú puedas suplir por mis necesidades. Pero ser librado es cosa de que esas cadenas ya, no, 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 esa ya enfermedad se quitó en el nombre del Señor. El problema financiero que yo estoy pasando, eso ya jamás, nunca más lo voy a pasar. Las cosas que antes me ataban, ahora yo ya ni estoy cerca de ellas. Ya las cadenas se rompieron, pero es más, estoy libre de aquellas cadenas, de que nunca más y jamás se acerquen a mi vida. La alabanza continua a través de la medianoche les produjo libertad de aquellas cadenas que los ataban. ¿Cuántos están conmigo? Y me encanta que el mismo enemigo que los encarceló después es obligado a darles libertad. El deseo del enemigo, iglesia, es verle a usted encarcelado. Usted ya sabe eso muy bien, atado por cadenas. Y el ataque más fuerte que usted puede hacer es adorar a Dios en su medianoche. Es una mala combinación para el infierno poner a un adorador en una cárcel. ¿Dónde están los adoradores aquí esta noche? Es una mala combinación para el infierno ponerle a usted en una cárcel. Porque una de dos cosas pueden pasar. O ocurre un terremoto en este lugar o ocurre un terremoto porque usted tiene un corazón de guerrero, un corazón que va a adorar y esas cadenas se van a romper en el nombre del Señor. No sé si le ha pasado a usted que cuando usted ha sentido que Dios quizás en algún momento está tan lejos y usted comienza a adorar al Señor y de repente lo siente más cerca que el aire que usted respira. Algo sucede cuando usted adora al Señor. Y quiero pararme aquí un momento porque muchas veces perdemos lo que es el poder de la alabanza. No sé, deme unos minutitos más, me pueden dar unos minutitos más. Hay poder en la alabanza. Por eso dice la palabra del Señor que Él literalmente habita. Él vive en la alabanza. Hay algo que sucede, hay algo que sucede cuando usted alaba al Señor. Y estoy hablando de real, true worship, real alabanza. Es un milagro poderoso de alabanza donde usted declara las verdades de Dios. Y esas verdades van tomando raíz en su corazón. Usted sabe lo que es la alabanza, iglesia. La alabanza es declarar lo débil que yo soy y declarar lo grande y lo fuerte que Dios es. Eso es la alabanza. Cuando usted abre su boca, cuando usted levanta sus manos, usted está diciendo yo no puedo, pero aquel a quien yo le canto, aquel a quien yo le adoro. Él sí puede, él sí es poderoso. En adorar a Dios, usted demuestra en quien usted ha confiado y demuestra que esas cadenas, esa cárcel en cual usted se encuentra, no es nada para el Dios aquel no a usted le sirve. Por eso le llaman un Dios que rompe cadenas, como dice aquí en la pantalla, a chain breaker, el Dios que rompe las cadenas. ¿Qué más? Voy a mi último punto. Adorar a Dios trae libertad, aún a los mismos que te han encarcelado. Dice la palabra que el carcelero y toda su familia fueron salvos. Usted nunca sabe quién está escuchando cuando usted adora al Señor. Usted nunca sabe quién le está mirando cuando usted adora al Señor. Usted nunca sabe quién está a su lado un día domingo que necesita escuchar esos ríos de agua viva saliendo de su boca, declarando que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es el que sana, que Dios es torre fuerte. Usted nunca sabe quién está alrededor de usted que necesita escuchar las palabras, las declaraciones, la alabanza que sale de su corazón. Entonces, ¿qué podemos aprender esta noche a través de esta experiencia de la vida de Pablo? En nuestra jornada de esta serie, conociendo a Jesús a través de los ojos de Pablo. ¿Qué podemos aprender en esta noche? Pablo y Silas perseveraron y adoraron, aún estando atados en la cárcel. Y sabe usted algo, iglesia, Pablo entendía muy bien lo que era ser atado. Pablo ya entendía eso de tener cadenas, de estar en un lugar sucio, oscuro, horrible. Porque tiempo atrás, Pablo, en aquel tiempo Saulo, iba camino a Damasco. Y la meta de él era perseguir a estos cristianos, destruir a estos cristianos. Y en aquel entonces, Pablo estaba encarcelado, Pablo estaba atado, Pablo estaba, pudiéramos decir, en lo más oscuro, en un momento feo, horrible de su vida. Y Pablo va camino a Damasco, ahí con toda su misión de destruir a los cristianos. Y de repente escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿pero qué? ¿Por qué me persigues? Y cuando él pregunta, ¿quién eres? Y cuando él escucha, soy Jehová, soy Jesús. Imagínese cómo se puso Pablo. Quizás habrá pensado, ahora mismo se abre esta tierra y me traga. Ahora mismo hasta aquí llegué, es real, es verdadero. Y queda ahí él, dice la palabra, está ciego de la gloria que se le había presentado. Y ahí él queda quizás pensando, hasta aquí llegué yo. ¿Pero qué fue lo que le dijo al Señor? El Señor le dijo, no, no, ¿sabes qué, Saulo? ¿Sabes qué? Ahora tú vas a ser Pablo. ¿Y sabes qué? Yo te voy a sacar esas cadenas que te atan. Yo te voy a sacar de aquella prisión que te tiene ciego. Yo te voy a limpiar, te voy a lavar con mi sangre. Te perdono todo lo que tú has hecho en contra de los míos. Y ¿sabes qué? Es más, tengo planes y propósitos con tu vida. Y Saulo, ahora Pablo, se va de ese momento impactado por esa experiencia con Dios. Se va diciendo, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama, Dios me ama. Y esa convicción tan profunda que en esa experiencia, en ese encuentro con Jehová todopoderoso, que lo libró, que lo salgó de aquella primera cárcel. Esa convicción tan profunda en su corazón. Lo ayudó después a caminar por todo. Y ahí él le dice, ninguna mordida de serpiente, ningún shipwreck, ningún barca en cual yo ande que se destruya, no importa. Ningún rechazo, ninguna golpiza, ninguna cárcel va a remover la convicción que yo tengo en mi ser de que Dios me ama y que Dios cuidará de mí. Y que cuando yo esté atado nuevamente va a llegar ese mismo Dios que rompió las cadenas en aquel tiempo y lo hará de nuevo en mi vida. Yo no sé qué fuerte es tu prisión. Yo no sé qué grande tú piensas que son esas cadenas. Pero déjame preguntarte, ¿acaso él ya no rompió las cadenas más grandes en tu vida cuando te dio la salvación? Cuando tú estabas camino al infierno y él metió sus manos y con todo su poder te perdonó y rompió las cadenas que te ataban. La alabanza genuina del corazón de Pablo y Silas no solamente impactó los corazones de ellos mismos y a los otros encarcelados. Pero produjo un terremoto espiritual celestial que trajo libertad porque hay poder y con esto termino. Hay poder en la alabanza. Si usted pudiera ver la última dificultad en su vida, la última crisis en su vida, la última enfermedad, el último problema. Si usted simplemente pudiera adorar a través de esa medianoche. Si usted simplemente pudiera adorar al Señor sin importar cómo usted se sienta. Eso rompe las cadenas, escúcheme iglesia. Eso rompe las cadenas. Abre las puertas de aquella celda. Hay poder en la alabanza. Y en esta noche el Señor nos dice que hay personas aquí que necesitan soltarse de esas cadenas que te atan. De esas cadenas que no te permiten levantar tus manos en la iglesia y adorar al Señor. De esas cadenas que no te permiten confirmar cuando Dios está hablando como lo está haciendo en esta noche. Que tú no puedas decir amén, amén. Sí, Señor, lo recibo. Puede ser orgullo. Puede ser dolor. Puede ser enfermedad. Yo no sé. Yo no sé. Pero si usted simplemente pudiera adorar al Señor, esas ataduras comenzarían a soltarse en su vida. Algunos de ustedes están cautivos en cárceles donde el enemigo mismo les ha puesto cárceles de duda. Donde le ha metido cualquier clase de mentira y usted se la ha comido. Usted se la ha creído. Algunos de ustedes tienen dolor físico en su cuerpo. Están enfermos y dicen por eso yo no puedo adorar al Señor. El dolor que yo siento, la enfermedad que yo tengo. Y el Señor dice adórame a través del dolor. Adórame a través, a través de lo que tú estés sintiendo. Simplemente adórame, adórame. Porque la alabanza rompe las ataduras. La alabanza abre las puertas de la cárcel. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza trae libertad. El enemigo desea mantenerte cautivo, iglesia. Y muchos son tentados a dejar que el enemigo les cierre las bocas. A dejar que el enemigo no les permite adorar al Señor. Pero en esta noche yo voy a invitar a la iglesia a ponerse de pies. Yo ya estoy terminando. Voy a invitar a la iglesia a ponerse de pies. Y yo le voy a invitar que usted haga lo opuesto de lo que usted siente hacer. Lo opuesto, lo opuesto. Algunos ya tienen las manos alzadas a los cielos. Lo opuesto, lo opuesto. Haz lo opuesto. Porque aquí está el que rompe las cadenas esta noche. Yo te invito. Yo te invito a alzar tus manos. Abrir tu boca. Es que no lo siento hacer. Entonces eso es lo que tú tienes que hacer esta noche. Porque en esta noche te estoy diciendo. Aquí está la llave para tu cárcel. La adoración. La alabanza. El Dios que rompe las cadenas. Está en este lugar. Todo aquel que siente que el Señor le ha hablado. Que esto ha sido para usted. Corra a este altar. Venga aquí a este altar conmigo. Que vamos a adorar al Señor. Vamos a declarar esta noche que se rompen. Se rompen las cadenas. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. O yo no sé, Señor, cuáles serán. Pero en el nombre del Señor. Tú comienzas a soltar. Aleluya. En el nombre de Jesús. Hay poder. Hay poder. En el nombre de Jesús. Para romper cada cadena. Para romper cada cadena. Aleluya. Cadenas romper en el nombre de Jesús. Para romper cada cadena. And break every chain. Gloria a Dios. No te quedes en tu lugar si el Señor te ha hablado. Aleluya. Si el Señor te ha hablado en esta noche. Dile, Señor, en esta noche. Yo declaro que tú llegas y tú sacudes aquel lugar. Señor, yo declaro, Señor, que aunque estén atadas mis manos y mis pies. Mi boca está abierta para adorarte a ti, Jesús. There is power in the name of Jesus. To break every chain. To break every chain. Break every chain. Levanta tus manos y comienza a declarar. Usa tu llave esta noche. To break every chain. Break it. Algo sucede en esta noche. Aleluya. There is power in the name of Jesus. Hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Oh, hay poder en el nombre de Cristo. Aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Jesús. Para romper cualquier cadena que te ates en esta noche. Aleluya. There is power in the name of Jesus. Oh, vamos, adórale, adórale. Que los ángeles están esperando esta noche con sus espadas para venir y romper esas cadenas. Los ángeles están listos, están esperando que tú abras tu boca en tu cárcel. Que tú levantes una alabanza en tu cárcel. Oh, que tú puedas decir, aquí estoy, Señor. Aquí está mi voz, to break every chain, break every chain, break every chain, yes. To break every chain, break every chain, aleluya. Aleluya. Hay poder en el nombre de Cristo. Levanta tus manos y declara libertad. Hay poder en el nombre, hay poder en el nombre de Cristo. Ay, oh, yo creo que hay un poder que mueve en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. En todo este lugar, la cadena se rompe, cadenas romper. Oigo, siento la presencia de Dios aquí. Cadena romper. Yes. Sabes, ¿sabes lo que me decía el Señor mientras yo preparaba esta palabra? La sanidad va a venir cuando tú te olvides de la sanidad. El milagro financiero va a venir cuando tú te olvides de aquel, cuando tú te enfoques en adorar al Señor. Sin ninguna agenda. Sin decirle, Señor, te adoro porque yo quiero ser sano. No, 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 no. Olvídate de eso y en este momento adora a Dios. Simplemente porque Él es Dios. Simplemente porque Él es Dios. Oh, declaramos en toda esta casa. Las cadenas se rompen. Oh, I hear the chains falling. ¿Puedo escuchar las cadenas caer? Yes. I hear the chains falling. Abre tus oídos y escucha en esta casa. Oh, I hear the chains falling. Oh, lo que te hablaba antes. Yes, I hear the chains falling. Oh, I hear the chains. I hear the chains falling. En el nombre de Jesús se caen, se caen, se caen. I hear the chains falling. Dile, se caen en el nombre de Jesús. Oh, yes, I hear, I hear the chains. Yes. Aún los que están en sus asientos, las cadenas se caen. Las cadenas se caen, las cadenas se caen. Las cadenas se caen. Yes. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro en el hoyo. Siento una presencia del Señor. Yo declaro, yo declaro. Oh, oh, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas. Oh, somos libres, somos libres, somos libres en el nombre de Jesús. Oh, adora al Señor. Algo está sucediendo aquí. Algo está sucediendo. Lo que antes te ataba, oh, ya no tiene poder sobre ti. Lo que antes te ataba, ya no tiene poder. Yes. Ya no tiene poder. Ya no tiene poder. Oh, aleluya. Libre, libre, libre. Te saco de esa prisión. Te saco de esa prisión. Oh, aleluya. El Espíritu de Dios está en este lugar. Oh, camina en tu libertad. Camina en tu libertad. Camina en tu libertad. Yes. Levántate y comienza a caminar. Que tú eres libre. 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 Oh, lágrimas y propósitos. I hear the chains. En todo este lugar. Oh, se desatan las cadenas. Se desatan las cadenas. Oh, y Dios te saca. Dios te saca. Tú eres libre. Dios te saca. Dios te saca. Dios te saca. Yes. Dios te saco, te saco, te saco. Oh, déjame tomarte de la mano. Aleluya, aleluya. Oh, Dios está hablando en este lugar. Dios está hablando. Abre tus oídos que Dios está hablando en este lugar. Yes. 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 Mi pueblo es un pueblo libre. Mentiras del diablo. Mentiras del diablo. Que tú tienes que estar atado. Mi pueblo es un pueblo libre. Mi pueblo es un pueblo libre. Oh, porque yo he venido a traer libertad. 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 En toda esta casa, esta noche. Oh, el piso se llena de cadenas rotas. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Levantamos iglesia. Levanta tu voz. Haz lo que tú no estás acostumbrado a hacer. Haz lo que tú no estás acostumbrado a hacer. Es que yo no soy de gritos. En esta noche, los cielos necesitan escuchar tu alabanza. En esta noche, los cielos necesitan escuchar tu alabanza. Oh, aun si el que está al lado está callado, tú levanta tu voz. Levanta tu voz y haz que haga un terremoto espiritual en este lugar. Y es una alabanza que sacuda la fundación, que sacuda la fundación debajo de tus pies. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hoy yo siento una presencia tremenda en este lugar. Aleluya. 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 Bocas que antes estaban atadas. Bocas que antes estaban atadas. Aleluya. Aleluya. Levanta tu voz. Aun si se siente raro para ti. Levanta tu voz. Algo se está rompiendo en el ambiente. Algo se está rompiendo. Y le, Señor, yo confío en ti. Mi alabanza es tuya. Yo voy a levantar mi voz. Aleluya. Cada vez que yo aplaudo, Señor. Aleluya. Tú estás aquí, Dios poderoso. Aleluya. Adora al Señor. Adora al Señor. Que Él está aquí. Alguien se va, pero libre, re libre en esta noche. Yes. Aleluya. Alguien se va libre, 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 libre. Oh, poder de Dios. Muévete en esta casa. Rompe cadenas. Aleluya. Disfruta de la presencia del Señor que está aquí. Gracias, Dios. Aquí estás. Aquí estás. Debemos mover. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoro. ¿Dónde están los adoradores? Te adoro. Oh, Dios mío. Algo está sucediendo aquí. Aquí estás. Debemos mover. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Oh, levanta tu voz más fuerte que la mía, más fuerte. Te llena este templo. Te llena este templo. Aquí estás. Obrando en mí. Qué lindo eso. Ahora sí estamos adorando. Gloria a Dios. Que el Señor diga qué ha sucedido en la iglesia esta noche. Hoy sí. Hoy sí. Dígale, Señor. Te llamamos milagroso. Abres camino. Cumples promesa. Aleluya. Oh, mi Dios. Así eres. Aleluya. Mil, eso es, eso es. Suelta tu alabanza esta noche. No hay nadie en aquí que te pueda atar. Mi Dios, así eres. Aquí estás. Aquí estás. Tocando mi corazón. Toda la iglesia. Dígale a Él. Qué lindo. Levanta tu voz. Gloria a Dios. Aquí estás. Aquí estás. Sanando mi corazón. En el nombre de Jesús. Sanidad. Te adoraré. Aquí estás. Aquí estás. Aquí estás. Tocando mi corazón. Esta es noche de adorar al Señor. Yo te invito a adorarlo como no lo has hecho en años, en meses. En meses, en meses. Dile al Señor. Tú eres milagroso. Milagroso, abres camin. Declara esas verdades. Que esas verdades hagan raíz en tu corazón. Mi Dios. Yes. Oh, el poder de Dios se mueve. Desde la puerta, cada rincón de esta casa. Milagroso. Algo está moviéndose en esta casa. Oh, algo está sucediendo. Mi Dios. Así. Así eres tú. Aleluya. Porque la pregunta verdadera que deberíamos de hacernos cuando venimos a la casa del Señor. No es. Te gustó. Esposo, te gustó hoy la alabanza. No me gustó la alabanza hoy. No, la pregunta que hay que hacer es Dios. Te gustó mi alabanza hoy. Te adoré como a ti te agradó. Yo no sé cuántos le pueden decir, Señor, perdóname. Perdóname. Pero en esta noche que te guste mi alabanza. Te voy a dar lo mejor. Levanta tus manos y adóralo. Y adóralo. Yes. Aleluya. Abres camino. Cumples. Dile, Señor, que te agrade. Que te agrade mi alabanza. Te gusta mi alabanza. Oh, Señor, te gusta nuestra alabanza. Milagroso, abres camino. Cumples promesa. Luz en tiniebla. Mi Dios. Así eres. Así eres tú. Milagroso, abres camino. Cumples promesas. Yes. Así eres, así eres, así eres. Oh, te mandamos una alabanza fresca. Esta iglesia te manda algo fresco. Dale algo fresco. Que Él diga wow. Que Él diga wow. Nunca me has adorado así. Wow. Me tocas el corazón en esta noche. Me tocas el corazón en esta noche. Porque nunca te has entregado así, hijo. Oh, hija. Wow, 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 wow. Oh, me complaces. Me complace tu alabanza. Yes. Me complace tu alabanza. Que Él diga ángeles, espérese un momento. Que ahora sí mi hijo me está adorando. Ahora sí mi hija me está adorando. Yes. Te adoramos. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Oh, grítale al Señor. Lo que tú has querido hacer, pero nunca te has atrevido a hacerlo. Abre tu boca y grítale al Señor. Grítale al Señor. Grítale al Señor. Grítale al Señor. ¡Aleluya! Oh, libertad. Libertad, libertad, libertad en la casa del Señor. Algo ha sucedido aquí en esta noche. El poder de Dios está estremeciendo esta casa. Algo está sucediendo. Se escuchan las puertas de la cárcel abrir. ¡Gloria a Dios! Se escuchan las cadenas romper. Se escuchan los muros caer en el nombre de Jesús. Somos libres. Somos libres para adorarte. Así como David adoraba. Adoraba con tanta intensidad. No le importaba que él estaba a su lado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adora al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Yes! Adore al Señor un momento más. ¡Aleluya! 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 Dígale Señor, soy libre. ¡Soy libre! ¡Gloria a Jesús! El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, a ver, a ver. Con un brinquito, con un... Todos los que le aplastan la cabeza al diablo, a ver. Con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito, el muro se cayó, el muro se cayó, el de Jerico, el muro se cayó, dando gloria a Dios. ¡Dile yo soy libre! El muro se cayó, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. Y dando vueltas, y dando vueltas. ¡Aleluya! Y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, te gozas, y si lo alabas, y si lo alabas... Con esto nos vamos esta noche. ¡Aleluya! ¡Dale tu mejor, dale tu mejor! Y si lo alabas, te gozas, 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 y si toda la iglesia... Con un brinquito, con un brinquito Porque ya tus pies ya no están atados, ya no están atados Yes, mis manos no están atadas Yo puedo caminar en mi victoria Con un brinquito El muro se cayó y dando vueltas El muro se cayó Oh, levanta las manos y alaba, levanta las manos y alaba Levanta las manos, levanta las manos Esas manos que no están atadas Yes, Espíritu de Dios, suéltate en este lugar Levanta las manos y alaba, levántalas Dile Señor, ahora sí, ahora que somos libres Danos tu presencia, danos el sello de tu presencia Para irnos, como decía la pastora Con nuestra copa rebosando Con un brinquito Yes El muro se cayó Y dando vueltas Y dando vueltas Todos los que son libres, denle unos segundos de alabanza Yo no te voy a decir qué decir Pero abre tu boca Y adora, y adora, y adora Lo que el Espíritu ponga en tu corazón Adora, aleluya Oh, gloria Gloria, gloria, gloria 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 a Dios Al Señor sea honra y gloria en esta noche Gracias al Señor por permitirnos disfrutar de esta fiesta espiritual Gracias al Señor por su palabra clara, directa y necesaria en esta tarde Yo creo que usted escuchó cadenas Se escucharon cadenas romper Y vamos a escuchar testimonios de lo que esta noche se rompió Se cortó y se destruyó en el nombre de Jesús Gracias al Señor Vamos a prepararnos ya para Recibir la bendición de esta noche Queremos darle gracias a todos los hermanos que hicieron un esfuerzo especial para estar aquí en su casa Desde los niños a los más adultos Todos reciban la bendición del Señor Nuestros amigos, hermanos fieles que nos acompañan a través de internet Que ellos también hayan disfrutado de este rompimiento de cadenas en este día Después del servicio, después de la oración Tenemos ProTemplo, el segundo ProTemplo de este año Y en esta ocasión Lo han preparado dos hermanas que están haciendo ProTemplo por primera vez En esta iglesia Dos hermanas nuevas Que han estado con su buen grado de nerviosismo preparándose para atenderle a usted Así que yo le invito a que usted haga su esfuerzo Y no se vaya para allá donde pensaba irse Quédese aquí Para que juntos disfrutemos del ProTemplo en esta tarde, en esta noche Recuerde, dos hermanas que lo están haciendo por primera vez Así que usted sabe que usted debe quedarse Y participar de esta bendición Oremos al Señor Gracias por esta fiesta espiritual Gracias, Señor, por esta travesía, Señor Que nos llevó mentalmente y con el corazón y con el espíritu, Señor A través del testimonio del gran Abóstol Pablo Y gracias, Señor, por lo que hoy nos ha enseñado a través de la vida de él De su experiencia, de su fidelidad, Señor El enemigo lo ató de todas partes lo que hace con todos nosotros muchas veces Pero no nos puede quitar la alabanza de nuestra boca Gracias por lo que hoy ha sucedido aquí en esta casa Y ahora le pedimos bendición, Señor, al retirarnos de lo que es esta parte del servicio Los que tienen que irse Señor, que todos reciban la bendición suya Y que al participar de esta comida de la iglesia, Señor Todos también disfruten del compañerismo en su presencia Denos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que Dios les bendiga Si usted necesita llevarse el protemplo Las hermanas tienen ahí algo donde se lo puede llevar Les invito Les invito Quédense, hermanos amados Gracias por ver el video Gracias.